Bueno, en este tutorial vamos a crearle la iluminación, una iluminación básica, ya que estamos usando GLCL2, ¿sí? Así que vamos a venir aquí, vamos a poner un nuevo nodo, o sea, estamos en la escena principal, ¿no? Esta es la escena cuba, esta es la escena de cerrar. Vamos a venir aquí y vamos a poner un tipo Lie, Lie, y vamos a elegir una Directional Lie. Una luz direccional funciona como un sol, no importa donde lo posicionen, lo que importa es la rotación, ¿ven? Dependiendo por donde apunte va a ser la luz. Vamos a ponerlo ahí, y lo que vamos a hacer en Lie, se ve más o menos, menos 35 grados en el eje X. Y lo que vamos a hacer, o en cualquier eje que ustedes fíjense, es en Shadow, activar las sombras. Y ahí vemos las sombras, que se ve cuando tiene sombras, se ve un poquito más lindo. Las sombras. Y lo que vamos a hacer también, es crear un WordEnviromen o no. Lo dejamos ahí, ¿ven? Vamos a crearlo igual, vamos a poner nuevo, vamos a poner WordEnviromen. Y en WordEnviromen, aquí, ponemos Enviromen, Nuevo Enviromen. Y esto lo que hace es crear una iluminación global. Lo que vamos a hacer aquí, es poner Nuevo Enviromen. Y si por ejemplo, ustedes quieren tener el mismo de antes, tienen que poner Sky. Y acá crear un nuevo procedural Sky. Y ahí está igual que antes. En nuestro caso, vamos a usar un color más Sky. Así el fondo se ve de algún color así, recto, que no se ve así. Y que se mantenga el color del Sky. Como vemos, el color del fondo es negro, porque aquí se ve el color. Vamos a ponerlo de color verde. De color rojo. O de color amarillo, para que se vea igual que la pelota. Ahí estamos. Y vamos a poner Play. Y vamos a ver cómo se ve. Y bueno. Ahí tenemos esto. Vamos a mover un poco más la luz, porque quiero que apunte para el otro lado. Este color es medio... Ahí está. Luz. Direction Alive. La vamos a mover al revés. Ahí. Miren ahí cómo se ve. Ahí vemos. Ahí se ve más lindo. Y vemos que vamos juntando los cubos que creamos en Blender. Arriba del escenario, colisionando, y todo funcionando perfectamente bien. Y bueno, esto fue una introducción a la iluminación con Godot. Así que bueno. Hasta el próximo tutorial.